El Estado de Puebla rechazó que vayan a ser privatizadas las 42 hectáreas del Parque Estatal Flor del Bosque. El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, calificó a los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia como oportunistas políticos por asegurar dicha venta. El funcionario estatal negó que el área natural vaya a venderse o se construya un desarrollo inmobiliario, como lo presumieron los diputados electos de Morena, PT y Encuentro Social. Explicó que lo aprobado por el Congreso del Estado, consistió en que el gobierno de Puebla intercambie una fracción del parque, 42 hectáreas, por otro terreno con una menor presión urbana, 46 hectáreas, para mejorar las condiciones de flor del bosque y aumentar la superficie. Indicó que con la permuta el área natural, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Puebla, aumentará de 719 a 723 sus hectáreas, albergando riqueza biológica, mayores elementos arbóreos y una menor presión urbana. Condenó que los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia mal informarán a la población, tras asegurar que se entregaría una parte del parque a un privado. Es un oportunismo político, el hacer señalamientos acerca de una supuesta venta de un pulmón y una reserva, ecológica me parece que es llamarle y tomarle el pelo a los poblanos. En 2016 se inauguró la remodelación del parque Flor del Bosque por parte del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, que tuvo una inversión de 146 millones 333 mil 479 pesos. ¡Suscríbete al canal!